Así es, Alejandro Guillés, tiene que ver con un homicidio que ocurrió esta tarde, aproximadamente a las 14 horas con 45 minutos. La hora en la que vecinos escucharon varios disparos que ocurrieron en la esquina de la calle Los Cerezos con Los Perales, en la Villa El Golf de acá de la comuna de Huechuraba, sector de La Pincolla, para que ustedes puedan ubicarse más precisamente. En este lugar había una disputa entre un hombre y una mujer en plena calle. Esta situación generó que el hombre, que no ha sido identificado, pero sí fue reconocido por el apodo de Chelo Guagua, fue quien habría efectuado varios disparos al aire, incluso uno de ellos contra la mujer. Lamentablemente este disparo le dio por la espalda a una persona que nada tenía que ver en esta disputa entre este hombre y esta mujer. Este hombre cae al suelo herido, no ha sido identificado, es un NN, y bajo estas características entonces es que fallece justamente en estas calles donde yo les señalaba. Tenemos declaraciones de algunos de los vecinos que quisieron hablar con nosotros y señalarnos lo que ellos habían escuchado y lo que ocurrió esta tarde acá en la comuna de La Pincolla. Antes de eso sí, vamos a ir con las declaraciones de la policía que también nos entregó más detalles sobre lo ocurrido. Durante la tarde del día de hoy la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte nos da cuenta de múltiples disparos en la comuna de Huichuraba, ocasión en la cual habría resultado lesionado un hombre, un joven de unos 25 años de edad aproximadamente. En este momento se están haciendo las pericias en el lugar, se puede establecer de que la víctima presenta una entrada de proyectil balístico en la región dorsal y no estaría identificado, estaría como NN. Es un joven de unos 25 años de edad aproximada, que viste ya de forma sport y que habría transitado casualmente por el lugar cuando se habrían producido los disparos. Tenemos ya sindicadas algunas personas como participantes del hecho, pero nos encontramos en proceso de empadronamiento de testigos aquí en las inmediaciones del lugar. Nosotros estábamos en la casa, allí ya estaban acá y sentimos puros disparos, puros disparos. Y en eso que salimos, veímos que él va corriendo para abajo, disparando. Y mi mamá sale corriendo a ver y él le habían pegado al niño. Pero todo andaba arrancando y se cayó, y yo estaba con mi hijo en brazos, y le llegaron disparos allá arriba. Ayer también vinieron. Yo estaba allá adentro con mi guagua y él fue y empezó a tirar balazos para adentro. Yo tuve que tirarme al suelo con el niño. Entonces tiraron al suelo y salimos y estaba la camioneta prendida. Le disparó la casa y mi tío salió persiguiendo a los bovios que, no sé, pues, mata a uno, lo matan a él, pues. No sé, pues. No sé, no entiendo a ese tipo yo. ¿Y él es del sector? Sí, es del sector. ¿Cómo le dicen? El Chelo Guagua.